Hola, soy Laura Chacón Garbato con Herbalife Nutrition. Quiero compartir uno de mis secretos para lucir una piel hidratada y saludable. En Ritual Hemp Facial Serum. Este producto me encanta porque está elaborado con 14 ingredientes botánicos. Los aceites ligeros a base de plantas como escualano, argan y semilla de cañamo ayudan a hidratar y rejuvenecer la piel. Además, el Bacúquio ayuda a minimizar la apariencia de líneas finas, suaviza la textura y unifica el color de la piel. Con 250 miligramos de canabenoides de cañamo de amplio espectro en cada botella, este suero es ideal para todo tipo de piel. Aplica unas 8 gotas dos veces al día después de limpiar y tonificar. Puedes allanir un poco más o menos según las necesidades de tu piel. También está dermatológicamente probado para garantizar la seguridad y está elaborado sin parábenos ni sulfatos añadidos. Prueba en Ritual Hemp Facial Serum como parte de tu nueva rutina de cuidado personal. Estoy segura que te encantará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!